En el próximo proceso. Que viva el pene. ¡Ay, sí, arriba el pene y abajo las mujeres! Es que también se cansan. Sí, pues imagínense, usted siempre arriba. Licenciado, de veras, ojalá y nos pueda acompañar todos los viernes. Sí, claro. Cada vez que me sea posible, porque además yo voy a recorrer las colonias, tengo que ser... Para que no se sienten desconfianza, para que sienten confianza de que esté en la tele. O sea, eso quiere decir que el pene va a entrar a lo más profundo de la colonia. Sí, vamos a entrar a todos los rincones de Aguascalientes. Más recónditos, para saber lo que le duele a todo el público y a la población. Hay que darle a la gente, ¿no? Hay que saber qué le tenemos que dar al público. A todos los sectores de la población. A todos los sectores de la población. De hecho, tenemos ya nuestra música. La voy a traer el próximo viernes. ¿Cuál es la música? ¿Usted ya sabe? Es la Marcha de Zacatecas. La Marcha de Zacatecas. ¡Ay, no! ¿Y no lo patrocina algún lugar que tenga leche o algo? Sí, lo patrocina el botecito de leche. ¿Qué pasa, compadre? Sí, yo lo sé, yo lo sé que sí le saqué. Pero es un placer sacarlo de una de esas cosas. No sabe ni en dónde te metes, amiga. Se ve todo seriecito, pero también sabe perrullar. Bueno, yo vení yo. Mira, mientras no me doy caldo de golondrinas con esa, amiga. Y últimamente se come muy seguido por estos rincones. Ay, sí, que no, y las que vienen... ¿Cuándo viene Luis Miguel en febrero, evento también Radio Universal? Ajá. Pues, ¿para qué le canten las golondrinas a esta? ¡Sí, golondrinas! ¡Sí, golondrinas! Bueno, dicen por ahí una canción. Ay, Dios mío. La verdad es que nos da tanto gusto y tanto. No, a mí también. La verdad es que es un placer. Es una cabina que yo quiero mucho. Es una estación entrañable. Es un gustazo subirse a un taxi y escucharla mejor. Ir a un mercado y escucharla mejor. El pueblo está a la mejor. Es una estación de la raza. Y bueno, pues yo soy de la raza. Yo nací en el vecino, ¿no? En el campestre. Entonces, me identifico muy bien con la estación. Y la paso muy bien aquí. Yo los oigo en serio. Termino mi programa. Y yo le cambio a la mexicana y los vengo yendo. Y yo me divierto mucho con ustedes. Pues es que ya nadie últimamente escucha a la mexicana. Ya nomás en la mañana. Oye, no. Las mejores viejas es 6 de la tarde. Es la hora en la que yo regreso. Después de ir a hacer un poco de ejercicio. Para poder aguantarlos a ustedes. Es sacar el estrés. Y a las 6 siempre que vengo y regreso. Para mí es un placer, un deleite poner. Las mejores viejas. Ay, qué tal, eh. Me salió como alcazando. Nos falta un locutor. Así como usted, así guapo. A ver, anuncia algo. Debería de venirse a decir las noticias. A ver, dale una. Vamos a hacerle casting. Vamos a hacerle casting. A ver, anuncia una canción. La que sea. O diga, de perdido diga. Chile, tomate, cebolla, la manzana sana. Algo así. Algo así. No, pero sí decía mucho el casán. Las mejores viejas. Mirá. Lo decía algo así como. Contratadísimo. Sí. La próxima estrella de la Mejur. Mandaba besos el casán, ¿no? Sí, decía. Con olor a gorditas. Sí, de malena. Decía. Grábatelo muy bien. Te mando un beso. Ay. Nada más que ya se lo cerró a Nancy. Ahora Nancy es la que manda. Acá un saludo a Casán, donde se encuentre también un entrañable compañero de la Mejur. Está en el más allá, Casán. Está en el más allá. Sí, más allá de Torreón. Sí, su problema era, sí, su problema no consumían alcohol ni nada, pero ¿cómo comían gorditas? Así. Ah, sí. Siempre. Mire, cada macro que había. Dicen por ahí, yo no quiero decir. No, decían que el trompo que llevaba el viejón era para él, no solo. Ah, saludos a mi querido pariente al viejón. No, dicen que, no quiero decir quién porque no se va a enojar acá, Nancy me está escuchando. Sí. Pero dicen que mil gorditas por mil boletas del macro. Ah, no, ese era Carlos Álvarez. ¡Cállate, besano! Quise decir que fue el cuerco. Mi gente bonita. Cambiaba boletos por gorditas, sería infeliz. ¿Y ese qué es? ¿Quién es? Mi gente bonita de internet. Ahora los saludo desde acá. Adelante, Rodolfo Gelatino. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Mire, qué bonito que vino con nosotros. Ya estamos el otro viernes. Les traigo la pista de lo del pene. Sí. Si es posible, trágame un póster del pene así, pero grande. Sí, grande. Para poner aquí en la entrada del baño. Ya tenemos bancos también. ¿En serio? Bancos de pene. Para sentarse uno bien a gusto. Ay, no, qué padre. Yo estaré aquí y ya les iremos platicando algunas de las propuestas de campaña, que ojalá que las podamos hacer a través de la mejor, ¿no? Sí, claro. Oiga, licenciado, me encanta mucho cuando usted se ve así guapísimo y que anda sentado así en su moto. Me gusta verlo sentado en la moto. Esa la sacó con el pene, ¿verdad? Sí. Ahí va sentado. De ahí salió. Pues es que es del parte de enriquecimiento ilícito. Cuando el IFE la aprobó el partido, pues le dieron su billete y de ahí se compró Y se compró la moto. Fue lo primero que hice. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, sí. Aquí venimos a robar. Pero la idea es que la gente sepa que eso venimos. Es decir, mira, dices que no y al finalmente terminas haciéndolo. Claro. Entonces es el primer partido en el mundo que dice que yo me lo voy a pasar de vacaciones, voy a gobernar desde una cantina. ¿En serio? Sí, claro. Mientras no sea la que está ahí en Colosio, todo está bien. Esa es la cantina Colosio. Ah, es usted. Pero ya voy a tener cuatro oficinas porque huerte que la cantina Colosio ya está en Colosio, Héroe de la Cosaria, Cotapan y Santanita. Bueno, les vamos a mandar la factura porque en el coticero no se anuncia. Ahí se la mandamos, licenciado. Ahí vamos a estar en la cantina Colosio. Ahí el patrón Don Agus nos tiene anotadas las lecciones. Ahí, fírmele, por favor. Yo fui el culpable. Fírmele ahí porque él está monitoreando el patrón. Sólido, ya salió. Ya salió. La comer. Ah, la mega, ¿verdad? Sí, sí. Esta perrona, ¿eh? Sí. No, ¿qué más tienen? Casi ni tienen, fíjate. No, cómo no, mire, tóquele. Son operadas, pero tengo. Oye, no tienen lecciones de la mexicanita. ¿Eso qué es? No saben. No, ¿qué es la mexicanita? No, la mexicanita. Aquí conocemos la mejorcita, la que dura toda una semanita. Ah, ¿también les dura toda la semana? Sí, toda la semanita. Sí. ¿Trae chorizo también? Ah, sí. De ese del que viene con papitas así. Sí, porque acaricia el lobby de la gente. Ese chorizo que traemos nosotros. Tienen que comer. Usted lo compra aquí en Obrador, nosotros no. Nosotros somos el chorizo que traen los indios de fuera. Sí. Ah, mira. Por los que traen. Le podemos ser sus proveedoras. Sí. Oye, en serio, luego les voy a mandar unas mexicanitas que son mejorcitas. Sí. Sí, mándenlos para regalarse. Sí, para regalarles a la gente. Por ales. Es que este programa y esta estación no funciona sin promociones. Necesitamos motivación, por favor. Le surge, le surge. No, un saludo a todo el público de la mejor. Les habla su candidato a presidente por el PN, José Luis Morales. Ay, qué padre. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. En serio. Y atreven toda la campaña hecha. Muchas gracias, licencia, por invitarnos. Ojalá que aquí, acá podamos debatir. Dios mío, veo doble. Ah, no, es el Pepito. Estoy tomada, estoy viendo doble No, tú estás drogada Vamos a debatir, ojalá Ven hermoso, ven, mira Ay, licenciado, ¿le puedo decirse, no? Sí, ¿qué pasó? Ay Mira nada más, qué niño tan hermoso Ven papi Pásale de este lado Papito Morales Vamos a enseñar Es el junior Pásale de este lado Chiquitín, te pones rojo Míralo Míralo ¿Cómo estás, chiquitín? Hace tiempo que no nos vemos, pero yo te conozco Ya te das tiempo Oye, ¿qué? Ahorita le estábamos diciendo al señor, ¿verdad? Que si quería aceptar ser nuestro suegro Sí Míralo, ¿cómo está? Amor, dile la verdad a tu papá Que yo y tú nos vemos Dile la verdad Dile que cuando te fuiste de vacaciones En realidad te fuiste a dar un encerrón con esta Dile la verdad a tu papá Habla, habla hermoso Acércate al fierro Diles algo Dile como tu papá se acerca al fierro Tú también hazlo, papi Ven, ven chiquitín La herencia es buena Mira, acércate Sí Di algo, nomás di olis, papi Para que te oigan tu vocero Mira, hasta acá se dice No, le da pena Ay, es que es hijo del del pene Le da pena Pena, sí, claro Él es muy penudo Ay, es muy penudo Mira, tan chiquitín y calza grande ¿Qué número calza? A ver ¿Qué número calza? Es como del 14 Mira nada más Papito ¿Qué número calza? ¿Cuál? ¿Qué número? Del 9, dijiste Mira ¿Me dejas tomar una foto? Y ese nomás es el principio Pues bueno, ahí está Muchas gracias por su visita Licenciado Que bien se la pasan Un saludo a todo el público De La Mejor FMN Así es Muchas gracias Queda contratado en esta mesa Sí Cuando quiera venir Dar noticias aquí De aquí puede transmitir Sí, claro No sé si le demos chance Pero igual y vengase Échese una vuelta Un saludo a todos Sí, hasta luego Igual a usted Gracias Lulú, tráigame al trapeador Que ya está más mojado aquí Déjame le doy beso Antes de que se vaya Del pene No, espérate No, amiga No lo beses Espérate No lo beses No lo beses El pene El pene Ra, ra, ra Chiquitibum bombita Chiquitibum bombita José Luis José Luis Ay, qué bonito No, espérate Nos corre, nos corre Vamos a la corte comercial Y regresamos A música, ¿cuál es? Patricia ¿El Julión? Le presentamos a Patricia ¿Ya la conocí a Patricia? Sí Es Patti la cabezona Patti la cabezona Música y venimos Aquí nomás Se parece a Patricia Pero el de Bob Esponja Y arriba el pene Ay, cabrón